y ahorita vamos a entrar a los tres puntitos nada más tres puntos, gloria sea el Señor estamos empezando, amén amado, pero ya estamos acabando, lo que falta es empezar gloria sea el Señor alabado sea Dios estamos acabando la traducción y ahorita vamos a empezar el mensaje, ahora entendieron, verdad amén, gloria sea el Señor pero, amado aquí en el capítulo 24 en el versículo 24 dice, levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón y entrado en casa, en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse Jesucristo había momentos que él necesitaba una quietud, él necesitaba separarse, la gente lo agolpaba la gente iba detrás de él, cuando todo el mundo conocía los milagros que Jesucristo estaba haciendo los milagros que Jesucristo hacía como él predicaba impactaba, era algo diferente gloria sea el Señor la gente estaba cansada de oír lo mismo de los fariseos, de los escribas de los saluceos, de los sacerdotes de todos esos gloria sea el Señor que solamente predicaban religión déjame decirte algo Cristo no vino a predicar religión Cristo vino a predicar al Padre gloria sea el Señor una palabra una palabra que te lleva a otra dimensión una palabra que te cambia una palabra que es de santidad pero una santidad que cambia una santidad que cambia una santidad que te dice gloria sea el Señor que tienes que dejar para ser separado para Dios Cristo no vino a predicar gloria sea el Señor lo que predicaban los sacerdotes los fariseos en esa época en esos momentos que toda religión no puedes hacer esto no puedes hacer aquello no puedes hacer esto gloria sea el Señor y se sentaban en las primeras sillas tenían los trajes más largos gloria sea el Señor que le llegaban hasta los tobillos hasta los pies los tapaban gloria sea el Señor pero le ponían cargas a los demás que ellos mismos no llevaban santo ¿sabe qué? hay gente yo no sé gloria sea el Señor me estoy saliendo un poquito del bosqueo del tema pero Dios quiere que yo diga esto hay gente que le gusta ponerle cargas a los demás que ellos mismos no llevan ¿cuántos pueden decir amén? ¿cuántos pueden decir amén? nosotros aquí estamos predicando una palabra pero una palabra verdadera ya los que están aquí nos conocen y los que están llegando nos van a conocer nosotros no cambiamos el evangelio nosotros no cambiamos la doctrina nosotros no cambiamos la palabra nosotros predicamos la palabra tal y como está hay gente que le gusta poner carga a los demás que ellos no llevan y le gusta estar diciendo mira no te corte el pelo mira déjate aquí no te ponga esto no te ponga aquello que se yo qué pero cuando tú veas ellos con Dios donde nadie los ve a veces se van en estado de vacaciones y hacen todo lo que no quieran que los demás ¿cuántos pueden levantar su mano y adorar a Dios? eso se llaman fariseos fariseos de donde nosotros nos vamos a escapar dice el Señor de donde yo va a nadie porque aquí yo puedo presentarme como santo en una santidad extrema gloria sea al Señor y después por allá donde nadie me ve gloria sea al Señor soy otra persona pero de Dios me estoy escapando entonces aquí nosotros tenemos que agradarle a Dios o a los hombres no lo oí a Dios o a los hombres a Dios déjale ese aplauso a Cristo gloria sea al Señor déjalo déjalo fuerte Dios es bueno oígame bien vamos a entrar a los puntos gloria sea al Señor el primer punto que yo quiero con ustedes para que usted pueda impactar el corazón de Dios como lo hizo gloria sea al Señor esta mujer el punto lo buscó insistentemente mente fíjame bien porque le voy a explicar lo buscó insistentemente versículo 24 dice levantándose de allí se fue a la región de Tiro y decidó y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese pero no pudo esconderse en el versículo 25 perdón dice porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo luego que oyó de él vino y se encontró a sus pies o sea esta mujer oiga sea al Señor fue insistente fíjese Jesucristo salió de Jerusalén Jesucristo se metió oiga sea al Señor el Tiro en Sidón donde están los gentiles para que nadie se fuera detrás de él para que quizás nadie lo conociera para descansar a una casa dice que entró a una casa no dice que casa era y se entró a una casa ahora esta mujer gloria sea al Señor quizás la estaba mirando la estaba viendo de lejos estaba mirando a Jesús de lejos porque porque tenía alguna necesidad ¿a dónde usted va cuando tiene una necesidad? dice gloria sea al Señor que aquí fue a tener esta mujer esta mujer no le importó que la casa donde ella entró era una casa ajena a ella no le importó que la casa donde ella entró era una casa donde ella no conocía a ella lo que le importó es ahí está Jesús yo tengo una necesidad y ese es el nombre que me va a suplir la necesidad para que sumarme a ver a Dios ay estamos bajo el tema impacta ¿el qué? el corazón el corazón de Dios amén aleluya y cuando hablamos de impactar claro que está que vamos a hablar de fe porque esta mujer lo que tenía era una fe grande gloria sea al Señor oígame pero dice Jesús como le dije estaba buscando un lugar de quietud de una región gentil pero no pudo evitar ser reconocido y no pudo ocultarse de esta mujer ella huyó de él y seguramente lo siguió dice aquí en mi nota de lejos hasta ver donde entraba ella no le importó como le dije que no era una casa era una casa ajena dice lo buscó a pesar de las trabas Jesús estaba escondiendo era una casa ajena y además de ella era gentil pero su hija estaba enferma ¿cuánto hacemos nosotros por nuestros hijos cuando está enfermo? era una casa ajena pero su hija estaba enferma ¿aquí cuánto tienen hijos? levánteme la mano aquí a los que tienen hijos Dios bendiga a los que tienen y Dios bendiga a los que todavía no tienen pero en su momento los tendrá oígame bien si su hijo se enferma ¿qué usted lo hace para verlo sano? ¿qué usted lo haría por su hijo para verlo sano? si yo me pusiera si yo me pusiera aquí a decirle que identifique cada quien todo el mundo va a pasar y va a llorar y va a decir y él no hace lo que sea para ver a sus hijos esta mujer gloria sea al Señor no le importó nada esta mujer lo que le importaba era que su hija gloria sea al Señor estaba siendo afectada gloria sea al Señor por algo demoniado algo diabólico es triste amado cuando nosotros vemos un hijo de nosotros sea enfermo sea metido en cualquier vicio sea en lo que sea a nosotros nos duele gloria sea al Señor porque es nuestra sangre en nuestro cielo y que él no haría por nosotros que no daría por nosotros por verlos bien esta mujer gloria sea al Señor no le importó nada de eso su hija estaba enferma oye el salmo ciento el salmo treinta y cuatro diez dice los leoncillos necesitan y tienen hambre pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien el salmo treinta y cuatro ya dice los leoncillos necesitan y tienen hambre yo no sé si usted ha visto a veces los canales estos de historia canales estos donde salen los animales discovery channel y todos estos canales a veces es súper interesante verlo a veces yo me quedo mirándolo y si usted viera lo que hace que no sé que no sé que no sé